hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento el día de hoy tenemos un vídeo que va a tratar de cómo reproducir suculentas desde hoja pero el vídeo se va a llamar por qué es tan difícil reproducir mi suculenta desde hoja o podría llamarse suculentas que no se reproducen bien dos de hoja o suculentas que presentan dificultades de reproducirse desde hoja te voy a contar mi experiencia de mis observaciones en un vídeo quizá que se haga muy largo pero que creo que vale la pena por cierto si están escuchando a chiquitín es porque se enojó de que lo quité de mi espalda entonces voy a ir por él porque está muy enojón está muy enojado amigos él es así es bien enojón en otro vídeo hablaremos de chiquitín bueno aquí tenemos una equiberia que se llama rosalí bellísima pero tiene una hoja muy gruesa y es rulosa y por acá tenemos una que vería que también es rulosa muy bella muy rulosa y aquí vamos a hablar de que hay suculentas que parece que es imposible reproducir desde hoja y aquí entran las equiberias que son rulosas o chinas estas equiberias la razón por la que no se reproducen bien desde hoja es porque los nudos de crecimiento se quedan en el tallo no en la hoja cuando nosotros arrancamos la hoja en la hoja no lleva nudo el nudo de crecimiento se queda en el tallo eso también pasa con una que vería que te voy a mostrar a continuación que es esta que vería autoflén estoy viendo que está un poquito un poquito rara ella fue una que vería que está decapita entonces es probable que esté un poco como estresadita pero eso es una que vería autoflén esta que vería en general se reproducen muy bien amigos pero por medio de decapitación hay que decapitar para que esas yemas salgan en el tallo cualquier que vería que se reproduce muy mal desde hoja pero se reproduce bien por decapitación lo que está pasando es que la que vería se queda en la en la yema de crecimiento en el tallo no en la hoja entonces pasa algo como esto vamos a hablar ahora de la que vería cante que es un tema como muy específico aquí tengo una que vería cante que fue decapitada la estamos parece que ya lleva raíz como que sentí por ahí las raícillas esta que vería cante para poderla reproducir es bien importante que hagamos una decapitación y ella va a generar muchos deves ahora los tallos de la que vería cante muy probablemente los nuevos de crecimiento se queden en el tallo pero también pasa algo muy interesante con la que vería cante hay personas que han podido reproducir la que vería cante por medio de hoja pero yo te recomiendo que intentes que sea una hoja del centro o una hoja que no sea muy viejita porque las hojas de la que vería cante son muy delgadas y como papelosas cuando te encuentres una suculenta que tiene hojas delgadas y papelosas como con textura de papel lo más seguro es que no se pueda reproducir a través de la reproducción por hoja porque las hojas agotan su energía antes de que salga el bebé a lo mejor la hoja si lleva una yema de crecimiento pero la hoja es tan delgadita que se deshidrata muy rápido y entonces no pueden salir los bebés el que vería que antes se reproduce por hijuelo se reproduce muy bien por decapitación o también por medio de semillas otro detalle es que las suculentas que son de color azul siempre van a presentar problemas al momento de que salgan las hojas entonces cante a veces pudiera parecer que si se puede reproducir por hoja pero son hojas muy frescas o que aguantaron muy bien el proceso de salida de los hijos antes de que la hoja se quedara sin nutrientes otro detalle también es que algunas suculentas tienen un bajo índice de reproducción por cada hoja por ejemplo hay que verías que de 10 hojas que tú siembras las 10 hojas salen esa es una tasa de reproducción del 100% a veces hay suculentas que de 10 hojas solamente salen 5 esta es una tasa de reproducción del 50% y a veces hay que verías que sacamos unas 10 hojas y de esas nada más sale una hoja o dos hojas porque porque la suculenta es delicada entonces no es tu culpa simplemente que hay suculentas que no son fáciles de reproducir por hoja lo que sea imposible pero que no es lo más viable luego venimos al caso de todo lo que son los agaboides agaboides romeo rumi champán el que tú quieras agua marina no este es me parece que es un agaboides lipstick te voy a pasar la clave para reproducir agaboides el agaboides es una suculenta que le gusta crecer mucho 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 antes de generarte bebés esta suculenta ya lleva conmigo como más de un año la vamos a dejar otro año y después de ese año nos va a soltar muchísimos bebés a diestra y siniestra cuando tú tengas un agaboide yo te aconsejo que esperes a que crezca mucho y que sea ella la que te dé los bebés por medio de hijos porque por lo siguiente agaboides es una planta que aunque la hoja es muy gruesa por alguna razón caprichos de la vida si tú arrancas una hoja y lo intentas a reproducir por hoja va a tardar muchísimo tiempo un agaboides reproducir por hojas y se puede pero es como las jaguortias de algún modo o algunos aloes tarda mucho tiempo puede tardar seis meses siete meses en que empiecen a aparecer los bebés y después de eso el bebé tarda muchísimo en crecer es decir son plantas muy lentas aunque sean verdes se parecen mucho a la que vería la ui oa otro tipo de que verías que son también de hoja gorrita pero el crecimiento es muy lento ya son muy flojas entonces el agaboide es mucho mejor dejar que crezca que se haga bien grandote y entonces sí que nos dé muchos bebés y vas a tener bebés hasta para llenar no vas a saber qué hacer con tantos agaboides bebé obviamente hay de agaboides agaboides hay agaboides muy exóticos que a lo mejor crecen mucho pero no te van a dar tantos bebés agaboides no te recomiendo que hagas una decapitación porque yo ya he hecho muchas muchas decapitaciones de agaboides y a veces nada más sale un bebé a veces nada más sale un bebé de la decapitada o salen dos es decir la tasa de crecimiento de agaboides por decapitación es muy baja muy baja entonces estas son suculentas complicadas de reproducir y lo mejor es dejar que ellas solas te den los bebés para mí ha sido la mejor forma que me espero mucho tiempo a que salgan los bebés si no quieres esperar en tiempo entonces definitivamente a veces es mejor reproducir desde hoja porque como te comento la decapitación no siempre funciona presenta falla si no es una decapitación tan fácil eso que lo tengas muy presente y ya si te vas a animar a decapitar tu agaboides por favor hazlo en el mes de enero febrero cuando ya termine el frío porque si no esa va a ser una tarea casi imposible luego tenemos el caso de la familia de lo que son los años aquí tengo una unión zumbus y un hermoso aún un pelo valor así como muy frances estas suculentas es muy difícil reproducir las desde hoja porque la hoja es muy delicada aparece un pétalo es muy delicada casi no está gorra gordita y entonces yo pienso que la el bebé se suele marchitar la hoja se marchita antes que salga el bebé pasa muy similar como con la que vería cante también puede ser que muchos de esos nudos de crecimiento se queden en el tallo y entonces la forma más eficiente de reproducir un tipo de a unión sobre todo aquellos a unión que son muy finos o variegados porque tienes que saber las hojas variegadas cuesta más trabajo reproducirlas te va a costar 50% más de trabajo el doble de trabajo porque como la hoja es variegada casi no consume alimento es muy difícil sacar adelante un bebé de hoja variegada y el otro detalle de los a unión es que ellos entran en un periodo de durmancia a veces los a unión entran en un periodo de durmancia y parece que están marchitos que ya no van a crecer que no crecen para atrás para adelante son suculentas muy delicadas eso suele pasar con este tipo de a unión el zumbur si es más variegado es más difícil incluso reproducir por decapitación una unión zumbur cuesta algo de trabajo y mucho tiempo entonces cuando quieras reproducir a unión tener en cuenta eso la mejor forma de reproducir es dejar que den y huelos que se haga muy grande la planta que den y huelos lo cual es algo es una tortura porque crecen lento pero si no decapitar y decapitar sobre todo de la parte central de arriba siempre siempre incluso puedes deshojar si quieres puedes deshojar las hojas el deshojamiento de las hojas se hace para no lastimar la planta porque la unión también es algo quisquilloso al momento de enraizar entonces hay gente que prefiere sacar las hojas y dejar las hojas del centro desprendidas que decapitar en mi caso yo si prefiero decapita pero pues ya tengo mucha experiencia en decapitado y si me animo a decapitar todo tipo de a unión a el mismo caso que el anterior se aplica en todo tipo de semper vivum semper vivum de todo tipo uña de señorita aracnoideos del que sea que por cierto ahorita tengo que reforzar muy bien la siembra de algunos semper vivum que tengo por ahí los tengo que reforzar para no se vayan a marchitar estos semper vivum ellos la forma en la que se reproducen es por medio de hijuelos recuerda que muchos semper vivum son monocárpicos es decir que florence solamente una vez en su vida y la planta se se pudre se marchita pero ya vean muchos bebés funciona igual que los agaves no lo hace que verías agavoides no los agaves esos donde sacan el tequila nada más florecen una vez en su vida y dejan muchos bebés entonces los semper vivum la mejor forma de reproducción es dejando que te den bebés el otro detalle es que los semper vivum no te recomiendo mucho decapitarlos porque son muy delicados y entonces si tú intentas decapitar es probable que pierdas del semper vivum también les cuesta mucho trabajo enraizar según mi experiencia entonces cómo hacemos que nuestra colonia de semper vivum crezca pues simplemente dejando que ellos nos saquen bebés es lo mismo que el agavoides dejamos que la planta se haga gigante se haga grande se haga adulta y ella solita nos va se va a encargar de darnos muchos bebés luego tenemos suculentas que si se pueden reproducir por hoja obviamente recuerda que este vídeo habla de la reproducción por hoja aquí tengo esta bella que verá que es una line ancha hay pero tiene un problema lananchales algo variegada creo yo pienso que eso entre monstruosa variegada y entonces eso hace que sea muy delicada aparte de eso este este esta parte el vídeo trata de suculentas que son pequeñitas cuando tú estás intentando reproducir una hoja de una suculenta pequeñita mientras más pequeña sea la hoja más trabajo te va a costar hacer que esa suculenta llegue a buen término porque a veces por tiempos no podemos estarle dando tanta atención a la planta como queramos etcétera etcétera y entonces esas hojas se terminan marchitando también por el hecho de que como son muy chiquititas son más frágiles entonces esta es una que vería crisis y la la enlanchal son suculentas que yo te recomiendo reproducir mediante decapitación te va bastante bien el que vería crisis se reproduce perfectamente por decapitación y en cambio la la enlanchal se batalla mucho esta es una de las suculentas con las que más se batallado sea por decapitación sea sembrando hojas o dejando que crezca porque crece extremadamente lento es muy lenta entonces a veces tenemos estos tipos de problemas y aunque la respuesta sería reproducir por decapitación la planta le cuesta trabajo salir adelante la enlanchal ha sido una de las plantas que más me ha costado trabajo poder reproducir y la que vería crisis se reproduce muy bien por hoja pero como te mencioné es tan delicada que podemos tener errores que se nos olvida regar si no se nos olvida pegar una hoja muy pequeñita se deshidratan muy rápido se nos van a machitar lo mismo con lobel y rose lobel y rose se reproduce muy bien por hoja pero es una hoja tan chiquitita y tan delicada que difícilmente nos la llevamos a buen término si tú eres muy paciente si reproduces esa hoja en un invernadero chiquitito a lo mejor si lo logras ten la seguridad que si lo logras pero te va a costar trabajo y es un proceso delicado aquí quiero hacer un apartado con que verías que tienen alto grado de hibridación es una que vería púrpura ella tiene un grado de hibridación bastante amplio y también las hojas son muy delicadas también es probable que preceda de esas de que verías que son rulosas les dicen por ahí que son de que verías que tienen en los mismos genes o los mismos papás que son de que verías rulosas y entonces son de que verías que no se pueden reproducir muy bien desde hojas no es que no se pueda pero su tasa de reproducción proja es muy baja muy baja entonces lo mejor es decapitar o dejar que ellos nos den hijuelos en el caso de esta púrpura nos da muchos hijuelos es muy parecido al caso de la que vería autoflén lo que te quería comentar con estas que verías que están aquí es que lo mejor en el caso de la que vería púrpura es dejar que ella nos dé bebés es muy buena reproduciéndose por bebés hasta que se hace como plaguita entonces hay suculentas que no se reproducen siquiera decapitando esto podríamos reproducir decapitando y tendríamos buenos resultados pero al igual que otro tipo de que verías como por ejemplo la que vería aquí hijo es mejor reproducirlas dejando que se hagan grandes y nos den bebés entonces como te puedes dar cuenta la información de la reproducción es importante para saber cuál es el mejor método en el caso de ésta dejar que de bebés no te vas a dar abasto una vez que crezca luego tenemos algunas de que verías que no nos dan hijuelos no caso contrario que por ejemplo hay que verías que nos dan hijuelos a diestra y siniestra y crecen y se hacen grandes y luego no hayamos que hacer con bebés tengo esta que vería muy probable un híbrido de que vería nubi aquí probablemente haya un híbrido de que vería de las que verías que son muy parecidas a las que verías rulosas tienen por ahí hasta un nombre no recuerdo ahorita en específico cómo se llama ese grupo de familia pero son de que verías que como que tienen los mismos abuelitos esta que vería que te digo que es probable un híbrido de nubi nunca me dio un hijuelo eso sí dio muchas flores y todo el asunto y puede producir semilla al igual que que vería cante pero la que vería cante si te va a dar bebés y en cambio esta que vería no da bebés es difícil que de un bebé entonces como la reproducimos decapitando y el otro detalle es que su tasa de reproducción desde hoja es casi nula probablemente cero entonces como te digo es muy probable que el tallo de crecimiento se quede dentro de la planta nunca me dio hijuelos y fíjate que la tuve mucho tiempo y se hizo gigante y no me dio ni un sol hijuelo entonces que estamos haciendo reproduciéndola por decapitado es probable que empiece a generar bebés pero serán bebés que se generen desde la parte de arriba como estamos todavía en un poco de invierno no ha generado bebés pero que sepas que hay suculentas muy complicadas y que ni aunque decapites ni aunque siempre soja a veces solamente si te dan semillas pero no se producen clones en el caso de esta pues la única opción que encontré para poderla reproducir es mediante el decapitado es un caso muy muy específico de suculenta que como te menciono muy tristemente no me quiere dar bebés ni un solo bebé en muchísimo tiempo entonces vamos a ver si con la decapitación se anima también eso pasa con las sequeverias rulosas se me había olvidado comentarte que todas las sequeverias que son rulosas para que comiencen a dar bebés hay que decapitar a veces hay rulosas que no te dan hijuelos y no sale el hijuelo y ya está muy grande la planta y no da bebés y no da bebés un año dos años nunca dio bebés qué pasa que no hemos decapitado entonces decapitamos y ahí es donde va a dar bebés después hablo del grupo de aquellas sequeverias que son de color azul mientras que las sequeverias de color verde es más fácil que nos den bebés esto yo pienso que es por el asunto de clase que verías verdes se dan en bosques viven en bosques entonces tú sabes el bosque todo dadivoso mucha agua es muy fácil reproducir las sequeverias de color verde en cambio las sequeverias azules que tienden más a ser sequeverias áridas sequeverias rocosas sequeverias del frío es difícil que se puedan reproducir por hoja aquí por ejemplo tengo una sequeveria blue beard la mejor forma en la que podemos hacer que estas culenta de bebés es dejando que ella nos dé los hijos o decapitando porque si es verdad que sembrar hojitas de estas sequeverias va a tardar mucho 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 tiempo a veces si salen los bebés pero son muy tardadas muy parecido al caso de la gaboides acá por ejemplo tengo una que vería que me parece que es una que vería paloma que por cierto estamos tratando contra la roya mira la roya sigue apareciendo a pesar de que ya éste usamos fungicida pero ahí va esta suculenta ahí va la pobre vamos a sacar de una vez esta hoja con roya y la vamos a ir a tirar por ahí vamos a tirar por ahí todas las suculentas de color azul como te menciono son algo complicadas y es normal que se batalle acá por ejemplo tengo una que vería que es un híbrido de que vería el agua y muy bonito es muy probable que esta suculenta sea un híbrido de que vería el agua y el que vería su cecilis muy probablemente entonces al ser azul yo ya sé que es una que vería que voy a batallar para reproducir desde hoja y acá tenemos una que vería blue o una que vería blue curves o ondas azules me parece va muy bien aquí veo y que hay hibridación con el agua y muy probablemente entonces ya cuando es una coloración en tono jade y está tono azul esmeralda tono azul azul de todo tipo azul claro lo mejor es decapitar siempre va a ser mejor decapitar aquí por ejemplo tenemos una colonia de una que vería me parece que esta es una que vería paloma que hemos hecho decapitación y mira cuántos bebés 1 2 3 4 5 bebés estos bebés aquí los vamos a dejar y los vamos a dejar aproximadamente unos seis meses o más hasta que lleguen a salir los bebés siempre que sean suculentas azules baja tasa de reproducción por hoja dificultad para reproducirse por hoja lo mejor es decapitar y va a ser un proceso largo obviamente va a ver sus excepciones por ejemplo la que vería sub cecilis es muy fácil de reproducir por hoja las chavianas también se reproducen bien por hoja aunque ojo porque la chaviana se batalla un poco cuando estamos decapitando cuando hacemos una decapitación de que vería chaviana luego cuesta que de raíces o que saque raíces la planta por último tengo dos ejemplares más hablo de un tipo de que vería que sea secunda la sequería secunda tienen dificultades al ser reproducidas por hoja porque son hojas muy delgadas lo mejor ahí es dejar que la planta crezca se puede reproducir por decapitación pero hay que dejar que la planta crezca que se haga grandota y nos va a colmar de bebés entonces lo mejor es dejar que nos de bebés desde tallo de hijuelos y luego tenemos un híbrido de una que vería imbricata muy bonito que por cierto hay que darle tratamiento contra hongos probablemente tenga por ahí algunos problemas de cochinilla algodonosa estoy viendo pero va bien o sea está saliendo bastante bien adelante es un híbrido muy bonito te menciono la que vería imbricata porque normalmente la que vería imbricata si se puede reproducir desde hoja lo mejor sería dejar que nos bote los hijuelos todo tipo de que vería imbricata nos va a dejar bebés muchos bebés entonces hay que dejar que crezcan y una vez que crezcan nos va a saltar bebés hasta para llenarnos no vamos a ver ni qué hacer con tanto bebé pero te comento que a lo mejor esa que vería es un híbrido de que vería imbricata no es una imbricata como tradicional por ejemplo este híbrido muy probable sea de imbricata con una variedad del agua o algo así y entonces es difícil reproducir por hoja porque es un híbrido cuando tú estés batallando para reproducir una imbricata desde hoja probablemente tengas en tus manos un híbrido de imbricata y así es un modo en la que podemos reconocer la planta yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima un poquito más